¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto en este nuevo video en el que les voy a hablar acerca de la historia del Ángel de la Independencia. El Monumento a la Independencia, también conocido como Ángel de la Independencia, fue levantado a principios del siglo XX con motivo de conmemorar el primer centenario de la lucha insurgente. La idea fue impulsada por el señor Presidente de la República, General Porfirio Díaz, con la idea de expresar el espíritu de la Independencia, encargándole el proyecto al célebre arquitecto mexicano Antonio Rivas Mercado, mientras que al artista italiano Enrique Alciati le encargó los detalles escultóricos que lo adornan. Se trata de una figura alada que muchos confunden con un ángel. Su construcción empezó el 2 de mayo de 1902. Cuatro años más tarde, la figura se desplomó y hubo que iniciar una nueva cimentación que se concluyó hasta 1909. El monumento fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910. En 1925 llegó a servir como mausoleo, ya que por instrucciones del presidente Plutarco Elías Calles, fueron trasladados a ese sitio las urnas de los Beneméritos de la Patria, que por mucho tiempo estuvieron bajo resguardo en la Catedral Metropolitana. Curiosamente, los próceres estuvieron acompañados por la figura de un personaje que pocos conocen, Guillén de Lampard. Este fue un aventurero de origen irlandés que viajó al virreinato de la Nueva España con aspiraciones de liberar a México del yugo español. Fue precursor de la independencia a mediados del siglo XVII. Murió en la hoguera a manos de la Inquisición después de 17 años de prisión. Otro incidente que surgió con esta estatua fue la mañana del 28 de julio de 1957, cuando la figura alada cayó debido a un terremoto. Desafortunadamente, la parte de la cabeza y un brazo quedaron bastante dañados y tuvieron que ser esculpidos nuevamente. A más de un siglo de su inauguración, este monumento sigue siendo uno de los más entrañables de la Ciudad de México. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.